¿Cómo te llevas? Fue cuando ya tenía... Ya había escrito mucho sobre problemáticas sociales. Entonces, ya tenía una cierta cantidad. Y dije, ok, quito los que voy a quitar. Dejo los que quiero. Y ya después le busco tanto un nombre como una portada. Todo eso. Quité los que iba a quitar. Me quedaron muy poquitos. Y empecé a escribir más. Empecé a escribir más. No tanto tocando las problemáticas sociales. No de lleno. Empecé a escribir ya un poquito más de amor. De desaprecio. Empecé a tocar... Empecé a volver un poquito con el racismo y con el acoso. Eso sí me quedó bien marcado. Y ya después le di la temática. Y al final tuve que relacionar tanto los poemas con la temática. Y tuve que escribir poemas que me encantaron. Encantaron porque me di cuenta que se me dan muy bien con la temática. Que es la temática del terremoto. Entonces, las palabras que uso, el lenguaje, la terminología, me es muy fácil de usar. Y como me es muy fácil de usar, me fue muy fácil de escribir en poesía. Entonces, al final, y eso fue lo que se me hizo que le dio el significado general. El generalizar las problemáticas sociales con el terremoto. Y pues al final, y le puse división del norte. Porque para empezar, división es una palabra que me gusta mucho. Y recuerdo el día del terremoto que la primera noticia que yo miré en la tele, cuando yo me enteré, nos decía que la calle más, la avenida más afectada era la división del norte. Ok. Entonces, me quedó muy grabada las palabras división del norte. Y aparte, pues me encantaba el nombre. Sí. Más aparte, tiene un significado histórico que es la división del norte. Es la... Era la división militar que coordinaba Francisco Villa en los tiempos de la revolución. Entonces, el significado histórico todavía se me decía muy... Le añadía más jugo. Sí, le añadía más jugo. Aunque al final no iba a tocar ese tema, pero le añadía un buen jugo. Pero vendía bien. Sí. Sí, siento que es muy reconfrontante cuando haces algo y lo puedes nombrar. A mí me gusta mucho, mucho el hecho de nombrar cosas a mis plantas. Les digo... Si es una planta que tiene dos tallos, digo, ah, son hermanos acá. O sea, le encuentro un sentido, una metáfora a todo lo que nombro. Y siento que es muy reconfortante decir, ese nombre le queda exactamente. Siento que con un libro debe ser más... Sí. Y como tú dices, hablando metafóricamente, pues sí, muchas veces se conjugan muchas cosas. ¿Y cómo le haces para escribir? O sea, ¿tú realmente tienes tus instintos y lo escribes o trabajas también de una manera más entablada o un poco de ambas? No me puedo levantar temprano para escribir. O sea, no puedo decir, mañana viernes me voy a levantar a las ocho y voy a escribir. No puedo y yo creo que nunca voy a poder y no tengo problema con eso. Mi tipo de escritura yo creo que es más efímera. Si es así como de que traigo el tema y traigo las ganas, pero le estoy dando vueltas y no se me da. Pero en el momento en el que se me da, que puede ser ya en la tarde o en la noche, puede ser a cualquier hora del día, pero en el momento en el que se me da, ya siento que ya desarrollo todo lo que traía dando vueltas. Entonces, a mí se me hace más fácil escribir así al final y se me hace, es menos responsabilizado porque pues no me pongo un horario ni tales días. Ajá, es más visceral. Entonces es más disfrutable. Pero o sea, ¿te pasa así con todos, todos los poemas que escribes? Ah, no, no. Si hay unos que sí dije, ok, aquí voy a empezar a hablar de esto porque tengo que hablar de esto en esta parte del libro. Ajá. Y ahí es cuando lo empiezo a tocar, pero sí espero un poquito a la inspiración. O al menos unas ideas que te conjuguen, que te tracen más o menos un camino y tú ya estableces bien cómo va a ser el recorrido, ¿no? Sí. Ahí me pasa, bueno, no voy a decir que me pase tan bien, pero me gusta también como que esa idea de juntar la espontaneidad con las tablas. Porque soy una persona muy, muy, yo digo que soy un chango con la gente que conozco. Tengo mis horarios bien establecidos, o sea, me levanto a esta hora, voy al gimnasio a esta hora, a la escuela a esta hora. Esta hora es para dedicarme a esto. De hecho, desde que te dije que, ah, ok, de 3 a 6 ya sé que puedo grabar porque no hay nadie en la casa. Es porque ahora te dedicas a eso. Ajá, o sea, es ahora me dedico a eso y respectivos días porque me es menos carga y así. Entonces sí me gusta de repente salirme un poco, hasta siento que lo disfruto y probablemente salgan mejores ideas de esa distracción. Sí, y sí es muy disfrutable cuando te sale una idea así de de repente o algo que no planeas, pues. Sí, la verdad, sí. Y cómo, ¿hablas inglés? O sea, ahorita que dijiste, me siguieron para atrás. Ah, me siguieron para atrás. Dije, ah, sí, sí, es el cruzón, ¿sabes? El camascado. Uso palabras, uso frases de ese estilo, ¿no? Ok. Te pregunto porque yo siento que el lenguaje en este caso es una herramienta bastante interesante, al menos en el español. No, no, no hablo inglés. No, nunca te interesaría palabras. Estoy muy enamorado de la lengua española. Bueno, de la lengua española en general, no me refiero al castellano. ¿Pero tienes referencias más del castellano que del español o cómo son tus referencias? ¿O por qué dices que estás enamorado de él? No, 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 no porque no uso el lenguaje en sí. Uso las palabras del español, o sea, me refiero a las palabras en general del español. Y hablar del castellano es una forma de hablar, de conjugar las palabras. Hablar del latino lo mismo, pues, o sea, me refiero a la lengua española en general. Que yo siento que inclusive al momento de leer la poesía, transmite un mensaje distinto a alguien de España. Sí, claro, claro. O sea, puede ser el mismo poema, pero el énfasis que le ponen es muy distinto y ambos son satisfactorios, pero ambos le tienen una esencia distinta. O sea, se me hace muy, muy interesante cómo lo, o sea, de hecho lo estaba calando ya vez que en los programas que doblan, los españoles como el Discovery Channel que dicen, ah, me trajeron esto y estaba satisfecho, pero, ¿sabes? Así, o sea, intenté hacer como que sea, recitar tus poemas a la hora de leerlos en castellano. En castellano. Aunque se escuchara muy mamón, la neta, pero me gustaba, soy una persona que no tiene el hábito de la lectura, entonces, a la hora de leer, me gusta, si no estoy comprendiendo, lo empiezo a leer, a leer, o sea, a hablar, y siento que se me queda al menos un poquito más. Se me queda un poquito más. Y estaba tratando como que ver esos distintos panoramas, porque el lenguaje es una herramienta muy buena en ese sentido. Sí. Pero te pregunto lo en inglés, porque, bueno, ¿sabes otro idioma? No, es lo único, o sea, sé palabras y frases y palabreras nomás. Cosas coloquiales. Ah, pues, precisamente, hace un poquito también con los raperos empecé a hablar acerca del cómo un idioma te permite cambiar tu set, ¿sabes? Es como que me quitan las herramientas y me dan estas nuevas y es como que, a la madre, ¿qué hago con estas nuevas? Y siento que es muy interesante el hecho de poder transmitir tu mensaje independientemente del idioma y te abre otra expectativa, ¿sabes? Es como que te deja en blanco. En ese sentido, ¿cómo manejas tú tus ideas? O sea, ¿te acabas las ideas y esperas a que te llegue una nueva y la transmites? O simplemente dices, ah, me gustó ese nombre, ok, voy a anotarlo, a ver qué sale, o luego lo trabajo, o luego hago algo distinto. Por ejemplo, estos dos títulos fueron de, pues, nacieron de algo, de algo efímero, de algo del momento. Nunca los apunté y dije, nunca fue opción otro nombre, siempre fueron de que, me pasó, me pasó esto, tuve esta experiencia, están perfectos los nombres. Entonces, en eso, yo creo que sí soy muy, mucho más efímero, mucho más efímero, no soy, no soy tanto de, puedo tener, de hecho, en poesía puedo tener una idea y sobre esa idea me pueden llegar muchos poemas y no, y aún así los puedo dividir, pues, de que, ok, este, este lo voy a basar en esto porque trae, perdón, se pueden basar varios en el mismo tema, pero traen una forma de expresarse diferente, entonces por eso los separo y no, en lugar de ser un poema muy amplio, con todo lo que me llegó, prefiero separarlo en la forma en la que me expreso de cada uno. Ok, y lo haces como, o sea, te ha pasado que haces como un proceso catártico, catárquico, de catarsis, pues, en tus poemas, o sea, decir, ok, me siento así, voy a sacarlo, no tanto, ah, me llegó una idea, sino, tengo algo que quiero sacar, o sea, no fue algo espontáneo, sino que es algo que estoy, que llevo cargando conmigo, que quiero dejar aquí. Me ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero también puedo expresar ideas sin sentirlas, incluso sin vivirlas. Lo que está en División del Norte son muchas ideas que yo no he vivido, pero son muchas ideas que yo veo, y que tanto a como me molestan, o son cosas que yo sé que están mal, o cosas que a lo mejor sé que están bien, o que son bonitas, o cosas que se pueden apreciar, pero no son cosas que yo he vivido, son muchas cosas que yo he visto. El baile de las sombras sí habla de cosas que he vivido, y tanto cosas que he vivido, y que he visto que otra persona las ha vivido de diferente manera, entonces las trato también de expresar desde la perspectiva de la otra persona a como yo la veo, y eso se me hace muy interesante. O sea, también es en cierto modo algo, perdóname, Denise, terapéutico, porque yo sé que esa palabra está mal empleada, no puedo decirle terapia, parece. El día de psicólogo haciendo un mensaje, bueno, bueno, ¿consideras que te liberas a la hora de expresar, o sea, de transmitir tu ideal papel? Sí, sí me libero, sí siento que me libero. Yo creo que el artista que no se libere con lo que expresa, con lo que plasma, no es un artista.